Señores, canta Miguel Ángel Ceruti con la voz de Miguel Ángel Ceruti, porque el hombre tiene voz propia, qué tanto. Ídolo. Rechiflado en mi tristeza, hoy te bojo y veo que hoy así, y por mi la pálida solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuencia, yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanches cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario, los jugás a la marrechanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los soldarios, los amigos y el gavío. La milonga entre maquinates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras tentaciones, se te ha entrado muy dentro en el pobre corazón. Gracias. Gracias.